Con el cariño de sus familiares y colegas, el gestor y locutor de radio Billy Forkett fue despedido este domingo del plano terrenal. El hijo que la vida le regaló, el también locutor de SBS, es uno de los varios mensajes que ofreció ayer en su honor durante la misa en la funeraria Jackie Oliver y el sepelio en el cementerio civil de la playa de Imponce. El anfitrión del programa El Despelote de la 994, que ahora entrará en una nueva etapa tras la salida de su creador, expresó lo siguiente. El hombre de la familia, aquí está Carmencita, está Inlín, su esposa Jennifer, y que puedo verlos aéreamente aquí. Quiero agradecerles a todos de parte de la familia Forkett y nosotros que somos familia de Billy. Billy siempre mencionaba con orgullo la playa de Imponce. La radio... Él no era de Ponce, él era de la playa, ¿no? Exacto. De la misma forma, los familiares, en especial la viuda Jennifer Castro, respetaron las peticiones de quien fue un visionario de la radio y llevaron el orden de las cosas como él lo hubiera hecho. Trataré de marcar el teléfono para ver si me contestas y podemos seguir conversando. Sé que te fuiste en paz. Sé que ahora escribirás guiones en el cielo y harás reír a todos por allá y aquí en la tierra. Recordar, te va a ser el mayor orgullo que voy a tener. El cuerpo, como el deseo, descansa junto a su abuela Aida y las palabras de despedida, compartidas por colegas y seres queridos, fueron esencialmente breves, como él también lo hubiera deseado. Billy Forkett falleció el jueves pasado por complicaciones de la enfermedad de cáncer de hígado. A la misa asistieron Jorge Pavón Molusco, Sixto Pavón Ejecutivo de la cadena SBS, Jimmy Arteaga, Vicepresidente de Programación de Guapa, Maripilli, entre otros. ¡Gracias!